El pasado lunes 30 de julio en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango se llevó a cabo la premiación del concurso Dibujo y Pintura en los Museos. Este concurso promovido por la Red de Museos del municipio de Sonzón hizo parte de las actividades culturales y recreativas programadas durante la época de vacaciones. Dentro de la estrategia de la Red Museos, Museo Vivo Escolactiva quisimos buscar como una manera diferente de que los niños conocieran los museos. Entonces con el profe Edison de dibujo hicimos ese concurso para que los niños estuvieran más motivados de conocer los museos, que también aprendieran más y que a su paso realizaran un producto. Entonces fue un recorrido cada día en un museo diferente, además en cada museo se trabajó una técnica distinta, trabajamos dibujo a lápiz, acuarela, vinilo, crayola y tiza húmeda. Esta actividad contó con la participación de 29 niños, de los cuales fueron premiados 6 de ellos. Dos de las 5 técnicas que participaron en las 5 técnicas, dos que participaron en 4 técnicas, una persona que participó en 3 técnicas y otra persona entre 2 y 1 técnica. El jurado calificador fue Carlos Mario Marín Arias, Valentina Rojas Gómez y Margarita Ramírez. A todos los participantes se les brindó un reconocimiento y a los ganadores se les brindó un kit de dibujo para que ellos sigan explotando todo ese talento que tienen. Me pareció muy negativo ya que recorrimos todos los museos del municipio, mi técnica fue a base de acuarela y yo pinté un horno, el que usan pues hace años, de la casa de los abuelos. Y me pareció muy bueno porque eso nos ayuda a aprender más sobre el municipio y el arte. En el museo de la casa de los abuelos hice el patio de allá, en el museo de arte religioso hice un santo, en el museo de Pablo Jaramillo hice la reina del maíz y en el museo de fiestas del maíz hice un arriero. Juntaron a la juventud que le gusta el dibujo con algo muy interesante que es los museos, entonces pues también uno aprende la historia y todo lo que tiene que ver con su museo. Los dibujos que hicieron parte de este concurso podrán ser apreciados hasta el día lunes 6 de agosto en la Farmacia Internacional.